Bueno Alicia, hoy hay sesiones de consejo y se va a tratar una ordenanza que está relacionada con la creación de una mesa de gestión de veredas. Así es, la idea es que exista una mesa de coordinación en cabeza de la Secretaría de Obras Públicas, exactamente de la Dirección de Arquitectura de la Secretaría de Obras Públicas, que se encargue fundamentalmente de coordinar las acciones, programas y proyectos sobre veredas. Entonces, fundamentalmente la ordenanza pone la mirada en las veredas que son intervenidas por empresas de servicio y luego quedan en mal estado, como también las que son rotas o, digamos, dañadas por el crecimiento de las raíces de los árboles. ¿Ustedes han hecho algún relevamiento? ¿Qué es lo que pueden ver por las calles? Por lo menos el ciudadano común ve que están muy rotas las calles, las veredas sobre todo. Exacto. Llegan numerosos expedientes al Consejo Municipal para que interceda ante el arreglo de veredas porque quedan en mal estado después de ser intervenidas. No tengo un número exacto, pero sí es un problema de la ciudad ya hace varios años de que no son transitables las veredas por distintas situaciones. Esta mesa de gestión tiene cuatro misiones fundamentales. Una, la de coordinar las áreas tanto municipales como las de las áreas que son de otro nivel de gobierno o de las empresas de servicio. Le encomendamos que realicen seis planes integrales y distritales para que distintos barrios de la ciudad estén en simultáneo con obras y proyectos de veredas. También le solicitamos que armen un fondo especial para veredas con el presupuesto propio de la municipalidad y que también en los convenios urbanísticos se considere un porcentaje de la plusvalía dedicarlo al tema veredas. Como también solicitar el resarcimiento a las empresas de servicio que han dejado las veredas dañadas. Y por último, la participación ciudadana a través de las vecinales que quieran adherir puedan ser centros de información como también veedoras de los procesos. En caso de aprobarse en el día de hoy esta ordenanza, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, pienso que la municipalidad de inmediato ya puede armar la mesa de coordinación porque no crea ninguna unidad funcional nueva. Es simplemente ordenar los recursos técnicos municipales y sentar a esa mesa a las empresas de servicio que están haciendo obras de extensión de redes en la ciudad. ¿Se ve como una deuda quizás pendiente esta temática en Rosario? Porque quizás se ve que se arreglan mucho las calles, pero en lo que es veredas falta todavía un poco. Sí, yo creo que hay un tema de escala porque los programas que están actualmente desarrollándose son eficientes, el esfuerzo compartido, la ejecución de rampas, vienen llevándose en la ciudad, pero se necesita hacerlo de mayor dimensión a la cantidad de obras que se están haciendo. Y también es cierto que falta inspección, fiscalización, porque las empresas de servicio cuando intervienen por una cuestión necesaria, una extensión de red o renovación de cañería, luego las veredas quedan en mal estado. Y esos son recursos que se utilizan, pero que necesitan ser inspeccionados para que se hagan de calidad. ¿Estas empresas podrían hacerse cargo en parte también de lo que pueda llegar a costar el arreglo de esa vereda? Y eso es parte de la propuesta, que la municipalidad, el departamento ejecutivo, a través de esta mesa, genere distintas instancias de trabajo sobre vías peatonales, también pueden considerarse las veredas, para encontrar recursos y sobre todo una mirada mucho más fuerte para que cambie de estatus. Es decir, es como que la vereda viene hace años sufriendo distintas situaciones que hacen que tengamos veredas con baldosas sueltas, veredas mal arregladas, raíces que han roto veredas e inclusive en algunos casos hasta perforado caños. Bueno, hay que abordarlo con distintos ejes, pero en una forma muy contundente para salir de esta situación. ¡Gracias!